que nos acompañan en reportero industrial mexicano, yo soy David Luna, y esto es columna cinco. En esta ocasión está con nosotros Eugenio Riverol, director y fundador de Las Netas, para hablarnos de un tema particular, que son las compras digitales, tema relevante en esta época o en esta era de las tecnologías de la información en la industria. Eugenio, como siempre, un gusto saludarte. El gusto es mío, David, agradecido por tu espacio, y un saludo tanto para ti como todo el auditorio de reportero industrial mexicano, y efectivamente, David, y estarás de acuerdo conmigo, que normalmente en las empresas los reflectores se los llevan las áreas de ventas, tal como sucede en el fútbol, los reflectores se los roban los delanteros, y pocos voltean a ver la labor de un mediocampista de contención. Pero bueno, para que el área de ventas pueda anotar goles, necesita de la función de compras, que representa la liga para asegurar el abasto de mercancías o materias primas y la fabricación y entrega de las mismas. Las compras son el último eslabón del proceso de planeación de ventas, jugando parte importante, al igual que el área de producción. En una empresa manufacturera, la utilización de las corridas del MRP, dan las directrices para la ejecución de compras. Así pues, tu ERP es la primer herramienta que hay hoy en día para una correcta ejecución de la labor de compras. Pero para ello, como ya lo hemos platicado, se necesita contar con información actualizada de los inventarios y de las listas de materiales de los productos que la empresa produce. Pero también existen industrias como pueden ser la cerera o las agroindustriales, por ejemplo, que requieren una visión estratégica para el abasto y o acopio, tomando en cuenta factores externos como disponibilidad, incluso circunstancias climáticas o fluctuaciones de precio de acuerdo a lo que conocemos como los precios de futuros. Una adecuada ejecución de la función de compras debe garantizar que la empresa tenga productos con las especificaciones y calidad requeridas en el momento adecuado y al costo planeado, y así evitar desde paros de la línea de producción, problemas de calidad de nuestros productos, hasta desviaciones significativas en nuestros costos estándar, de los que también ya hemos platicado. Pero la labor de compras va más allá de la pura ejecución efectiva, pues debe contar con su propio proceso de planeación, en la que se incluyen aspectos como desarrollo de proveedores primarios y sustitutos, teniendo certeza plena de las capacidades de los seleccionados, para lo que se requiere una estrecha comunicación con las áreas de ingeniería. Además, debe estar atenta a la continua evaluación del desempeño de los proveedores, y en algunos casos asegurarse que estos se están cumpliendo con normas o reglas administrativas, como pudieran ser las ISO, las MMOG, o hoy las tan socorridas relacionadas con la traceabilidad. Bueno, pues ya dijimos que el papel que juega el ERP es muy importante como herramienta de gestión, pero existen otras como el ya conocido EDI, el BMI, del que hablamos hace algunos días, y fíjate que esta actividad de compras exige hoy mucho más proactividad de lo que era antes. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio se han hecho mucho más dinámicos, ¿no? Y el uso de herramientas de la 4.0, en especial cuando se trabaja en el modelo de manufactura flexible, hace que las empresas y las áreas de compras tengan que estar alertas y anticiparte a ciertas situaciones. Así pues, David, creo que vale la pena darle reflectores a esta actividad, clave en la logística de las empresas y en las cadenas de valor. Como bien lo indicas, las tecnologías de información son cada vez más importantes en estos procesos, independientemente de los sectores, ¿no? Cada uno, como lo hablabas con la industria acerera, tiene sus particularidades, pero al final es exactamente lo mismo, ¿no? Utilizar los sistemas que están disponibles adecuadamente, que han evolucionado a través del tiempo. La verdad es de los EDI, los enlaces dedicados, que bueno, hoy están pasando de alguna manera a segundo término, porque todo se hace a través de la nube. Claro, y el comercio electrónico, ¿no? Hasta vamos a decir los pagos que se hacen a los proveedores, ¿no? Antes se pedían los cheques, ¿no? Los famosos cheques, ¿no? Pues hoy en día todos son transferencias electrónicas, ¿no? Lo cual ahorra mucho el costo administrativo, además del ahorro de papel, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay que entrarle a este mundo digital, este mundo de herramientas, este, y estamos hablando de algo muy sencillo como los cheques, pero también, como decía yo, David, herramientas como inteligencia artificial, que hoy en día, en serio, la función de compra se ha hecho mucho más estratégica y tiene que ser mucho más flexible y anticiparse a posibles cambios en la demanda, cambios en el programa de producción, para lo cual tienen que tener una certeza sobre las fuentes de abasto. Que ese es un componente clave que creo que estará cada vez más disponible, porque la inteligencia artificial precisamente se adelanta, incluso se puede anticipar según el flujo del consumo de los recursos. Definitivamente, David, y todas estas herramientas en conjunto ayudan, sin embargo, insisto, creo que el cambio más importante en la labor de compras en este mundo digital es esta actividad de, o esta actitud, mejor dicho, de proactividad, que a lo mejor antes no era tan proactiva, ¿no? Reaccionabas a la corrida del MRP, a las requisiciones, etcétera, hoy te tienes que anticipar a eso. ¿Dejaremos que el ERP haga las compras y no nosotros? Pues no, no, mi creo, David, el ERP nos va a ayudar a gestionar, ¿no? Pero planear el abasto tiene que ser una labor directiva y para eso están estas herramientas de la industria 4.0. No se nos vaya a mandar con la chequera, Eugenio. Así es, así es, me creo, David. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, pues estamos pendientes de más información sobre empresas, negocios y tecnologías de información. Eugenio, un gusto saludarte como siempre. Eugenio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.